Lo que comenzó como un viaje familiar, lleno de alegría e ilusión, se volvió una experiencia sumamente desagradable para la familia Torres Landa-Rofo. Todo esto empezó con algo que era emblemático, que era muy atractivo, que era el hecho de que mi mamá viajaría con su nieta mayor, mi hija, y que eso desembocaría después en una reunión familiar en Europa para viajar todos juntos, porque uno de mis otros hijos se graduaba de preparatorio. Celebró de hecho su cumpleaños todavía estando ya bien, o relativamente bien, el 13 de julio, pero el malestar se fue complicando. Entonces conseguimos que un médico la revisara, le mandó a hacer unos estudios de laboratorio. Esto fue muy tempranito el día 18 de julio. Los resultados en teoría iban a salir hasta en la tarde para que el doctor lo viera el día 19. Pues resulta que en esa mañana el laboratorio, a la hora que analizó los resultados, le habla de emergencia al doctor y le dice, oye doctor, hay aquí unos parámetros que están totalmente fuera de lo normal. Se los leen, el doctor ve el dictamen, de inmediato busca a mi hija y le instruyó a mi hija que dejara lo que estuviera haciendo en ese momento y que fuera por su abuela y la llevara a urgencias del hospital Espíritu Santo ahí en Roma. Esto fue el 18 de julio de 2018. Y a partir de ese día que ingresó a terapia intensiva, estuvo ahí durante muchos meses, ¿no? Y empezó un calvario, una odisea que no se la deseo a nadie porque es realmente algo pues bien complicado, traumático diría yo. Desde que iniciaron las vacaciones, Patty tenía una cobertura de viaje por parte de American Express, pues además de haber pagado todos los boletos de avión con su tarjeta, era un beneficio que estaba incluido en los servicios del plástico. Si tomamos de repente una precaución y decimos, bueno, tenemos que avisar, tenemos que hacer algo con esto y dimos aviso a American Express y oye, no sabemos exactamente cuál es su enfermedad, no sabemos cuánto tiempo va a durar aquí, no sabemos qué es lo que va a pasar, porque ni siquiera los médicos lo sabían en ese momento, pero les avisamos que estamos en Roma y que tenemos un problema. Y de hecho se nos asignó un número de casos, digamos, de que ellos ya tenían la noticia de que efectivamente había una eventualidad y que mi mamá estaba enferma de gravedad porque estaba en terapia intensiva, ¿no? Durante los cinco meses que Patty estuvo hospitalizada, la familia solicitó muchas veces que Amex los apoyara, pero nunca recibieron respuesta. Tomamos la decisión junto con los médicos italianos de que era momento de tratar de ya repatriar a mi mamá para ver si hubiera posibilidad de que ella se recuperare y entonces de Amex me ponen en contacto con la gente de AXA porque dicen ellos son los que van a darle el servicio. Bueno, está bien, que ustedes me digan. Hicimos el contacto con AXA y empezamos una letanía de llamadas, correos electrónicos y llamadas y correos electrónicos. Por órdenes de los doctores, Patty debía viajar a México obligatoriamente el día primero de enero, de lo contrario no tendría la oportunidad para hacerlo. Juan Francisco informó la situación a AXA dos semanas antes de la fecha de traslado y entregó todos los documentos necesarios para agilizar el trámite. Sin embargo, la respuesta de AXA fue nula. Contacté a los médicos que iban a recibir a mi mamá aquí en México y les dije, oye, me está pasando esto. Necesito saber, porque yo no me dedico a esto, necesito saber quién puede ejecutar un traslado de una paciente en las condiciones en que está mi mamá de Roma a México. Me dice, bueno, eso es lo que debería estar haciendo AXA. Me dice, sí, pero le digo, es que AXA no me está contestando. Entonces dime a alguien más, porque lo que quiero saber es tener algo disponible para incluso hacerle la tarea AXA. Y decir, oye, mira, como tú no te estás moviendo, yo voy a hacer la tarea por ti y aquí está la propuesta de quien lo pueda hacer para que lo tomes en cuenta o tú hagas una oferta por tu parte. Sí, pero que se haga, sea como sea, pero que se haga, porque si no después ya no va a haber oportunidad. Y los médicos italianos me decían, oye, estoy diciendo muy claro, es el primero de enero, no puede ser antes, no puede ser después. Aunque toda la información del viaje de Paty ya había sido recolectada por Juan Francisco y entregada a AXA, no hubo respuesta por parte de la aseguradora. Y a días de la fecha del viaje, la familia fue abandonada, orillándolos a tener que pagar la suma requerida para el viaje, pues la idea de dejar a Paty lejos de su familia era imposible. No pudimos celebrar año nuevo, pero estábamos listos y a las 3 de la mañana, hora de Roma, nos paramos y fuimos al hospital y de ahí empezó la audiencia de terapia intensiva. Terapia intensiva llegó con vida. Finalmente el 5 de febrero de 2019 mi mamá lamentablemente falleció, su cuerpo ya no dio más, había sido ya en ese momento más de 6 meses. Luego de la muerte de Paty, Juan Francisco sabía que Amex y AXA tenían una deuda pendiente con la familia, pues más allá de ser económica, era ética. Nunca nos buscaron, y la verdad es que hay una cuenta pendiente. Entonces los empecé a buscar, decirles, oigan, no sé si se acuerdan de nosotros, pero nos deben esta cantidad. Y ya empezó una serie de evasivas, etcétera. Estas compañías son impersonales porque no entienden lo que nos pasó. O sea, no entienden lo que es tener a tu madre a 5.000 kilómetros de distancia, tener que cruzar el charco 5 veces, rotarnos entre hermanos, no saber qué está pasando, ver que tu mamá se apaga, como que resurge y se vuelve a apagar. Es algo indescriptible. Y a mí me gustaría que parte de la resolución, independientemente de que nos reintegren, nos abonen la cantidad que ellos nos hicieron gastar, la verdad es que nos mereciberíamos una disculpa pública. Creo que eso sería lo mínimo que humana y legalmente, ética, moralmente sería necesario y que lo mismo hagan con las otras personas que de alguna manera les hayan pasado este calvario. Justicia para Patty